Para los integrantes de los 2.600 colegios electorales existentes en Santiago de Cuba, este ejercicio dinámico fue más abarcador y efectivo, pues ensayó el cierre de votación y el procesamiento de los datos. Si revisamos las diferentes formas, por ejemplo, de delimitar las boletas en la selección cuando se van a dar los partes, pudimos puntualizar cómo es el proceso de comunicación, o sea que la comunicación sea efectiva entre los compañeros que deben recesionar los partes y nosotros acá, como equipo de trabajo pudimos fusionarnos y pudimos revisar los diferentes aspectos. Decisivas también las comprobaciones con los 197 radioaficionados que en la provincia santiaguera participan en el proceso, pues aquí el 80% del territorio está en el plan turquino. Se revisó además la eficacia de las comunicaciones por vías tradicionales y alternativas. Más de 781.000 electores en Santiago de Cuba están convocados a las urnas el próximo 24 de febrero, cuando los cubanos afirmaremos la continuidad de nuestro proyecto social y aseguraremos un futuro de soberanía y paz. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.